Y cuando compras algo que es algo para ti, se supone que viene con un libro de instrucciones que te dice que tienes que hacer ¡Desobediencia! Te has comprado un MP3, al perderte las instrucciones, te dice cómo las vas a entender Te has jodido las cartas que te pones en la parte posterior Y antes de la paladiza, no me tengas más movida, únicamente le irritas Ponete el cable al PC y arrastre la carpeta Yo no soy un estudiante, aunque también no me afecta Esa esfera que quiere dominar, calocrina con sus formaciones, tu propaganda se manipulará MP3, si ponen las instrucciones, los delincentes te controlen con sus normas y maneras Tú es un chica y muy cacharro, y seguro que te enteras Y de dulces que me atienden, soy la narco y no veré conmigo Y doblas de la mente, otro el mes que te desvuelvo